Nos encontramos aquí en el Ayuntamiento de San Ignacio, donde estamos haciendo entrega de estas mopas para empezar a sanificar otra vez, dar otra vuelta a todo el municipio. Vamos a iniciar con el Limón de los Peraza, ahí nos vamos a ir a Palmarito, Ponce, Higueros, Coyocitán, de ahí nos vamos a ir a Chacla y nos vamos a ir poblados que queden de Coyocitán para acá, y ahí nos vamos a ir a toda la costa y vamos a trabajar en todo San Ignacio. Ahorita nos acaban de traer, este es otro líquido, este es cloro más industrial, así que le vamos a pedir a la gente que nos apoye. Van a personal de Protección Civil con este tipo de trabajo de San Ignacio, van a andar personal también de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que seguir trabajando, regulando esfuerzos para el bien de la gente de San Ignacio. Muchas gracias.